Eran las 15.30 de este martes cuando un llamado alertó al 911 sobre un auto que se consumía en llamas en un callejón de Colonia Bombal. Habíamos encontrado un cuerpo dentro de un vehículo totalmente incinerado y no hemos podido determinar identidad, tampoco sexo. Y bueno, el vehículo estábamos trabajando para llegar al dominio y de esa manera al titulario. Una persona que ocasionalmente pasaba por el lugar advirtió el vehículo prendiéndose fuego y dio aviso personal a la policía. ¿El cuerpo dónde se encontró? En la parte trasera del vehículo. ¿Tenía otras lesiones además de estar quemado? Estaba muy incinerado el cuerpo, no se pueden advertir lesiones a simple vista, ahora se remite al forense para hacer el análisis correspondiente. No descartamos nada, es decir, no sabemos si es un hombre o una mujer la víctima todavía. ¿A qué hora sucedió el hecho? La novedad entró a las 3 de la tarde. ¿Las personas que descubrieron eso pudieron aportar otra información? No, simplemente que vieron un vehículo incendiándose y que dieron aviso a la policía y bueno, se hicieron presentes los bomberos para sofocar el incendio y ahí se advirtió que había un cuerpo adentro del vehículo. ¿Estaba vestido? Tenía restos textiles, el cuerpo pegado al cuerpo justamente, así que sí estaba con ropa. El cuerpo yacía acostado en el asiento de atrás y en la inspección preliminar lograron determinar que la puerta del conductor no estaba cerrada. Ocurrió en medio de fincas, muchas de ellas abandonadas, en el callejón Misaro, a poco menos de un kilómetro del cruce con el acceso oeste. La gente de la zona dice que es un lugar inseguro para vivir. Y que esto acá no hay seguridad de nada, y ya sea a la hora que sea. Acá vienen de barrios, de otros lados y por un celular te roban acá. Acá quemaban un auto nunca, pero sí, abandonados, sí, autos robados acá, dejan.